Creo que todos podemos compartir que, más allá de las diferencias que existen entre los idearios de cada uno de los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, a todos nos incumbe por igual la extraordinaria responsabilidad que significa la confianza que han depositado en nosotros los ciudadanos con su voto. Más allá, por lo tanto, de esas diferencias lógicas, todos estamos obligados a cumplir con esa confianza que se nos ha otorgado. Y creo que deberíamos tener muy en cuenta, al menos, la necesidad de demostrar, en primer lugar, honestidad, en segundo lugar, rigor, en tercer lugar, empatía y en cuarto lugar, respeto. Honestidad, integridad, ejemplaridad, rendición de cuentas, para que contribuyamos a que nuestra sociedad considere la política como debería de ser considerada, como esa capacidad para mejorar la vida de las personas y no como un instrumento para intereses particulares. Estamos aquí para trabajar por el interés general, por la preservación de los bienes comunes. Además de la honestidad, de la integridad y de la necesaria rendición de cuentas y la transparencia en la que estamos todos y todas obligados, también estamos obligados, señorías, al máximo rigor en el ejercicio de nuestras funciones de legislación y de control al Gobierno. Un rigor que es más necesario que nunca en un mundo extraordinariamente complejo que se enfrenta con desafíos para cuya solución todos y cada uno de nosotros y de nosotras debe tener muy en cuenta la ciencia, el conocimiento científico, los expertos en cada materia. No se puede legislar y no se puede avanzar en políticas como las relativas a la emergencia climática sin tener en cuenta a la comunidad científica. No se puede avanzar en la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres sin comprender mejor cómo podemos prevenir y evitar esta lacra. No se puede tampoco trabajar como parlamentarios en cuanto a la transformación digital de nuestro sistema productivo sin tener el apoyo de aquellos expertos que pueden orientarnos en nuestra labor. Aquí no estamos encerrados en una burbuja de cristal. Necesitamos a las personas que más saben de cada tema para poder cumplir con nuestra labor con la máxima eficiencia. Y, señorías, por supuesto, para ello también necesitamos desarrollar el máximo de empatía, de diálogo con los ciudadanos, de capacidad de escucha y también de capacidad de explicación. La política, si no se explica, si no llega a los ciudadanos, no cumple con toda su función. De manera que también empatía, empatía toda la que podamos. Cada uno en nuestras circunscripciones debemos de ser identificables por los ciudadanos, por la proximidad que demostremos y la comprensión de sus problemas. Y, por último, pero no menos importante, señorías, estamos todos y todas obligados a practicar el respeto. El respeto es la materia prima principal de la convivencia. Y nosotros, como diputados y diputadas, tenemos la responsabilidad y la obligación de mejorar la convivencia en nuestro país. Lo que aquí decimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, en absoluto se queda dentro de las paredes de este edificio. Trasciende. Los ciudadanos nos están viendo, nos están escuchando. Ven cómo nos comportamos. Y tenemos que tener en cuenta que el respeto que aquí practiquemos los unos con los otros es el respeto que le debemos a todos y cada uno de los ciudadanos, hayan votado a quien hayan votado. Señorías, España nos dice la Constitución es un Estado social y democrático de derecho, un Estado cuyo ordenamiento jurídico se rige por los principios de libertad, de justicia, de igualdad y de pluralismo político. Dentro de un rato todos acataremos la Constitución. Y esto también debe unirnos. El respeto a esos principios fundamentales que en este país costó mucho, costó sangre, costó dolor, que pudiéramos disfrutar de una democracia y hoy estamos aquí para practicarla. Muchas gracias, señorías.